Periodistas chilenos de ESPN le tienen más fe a la bicolor que a su propia selección, ya que para ellos los dirigidos por Ricardo Gareca tienen un fixture más accesible el rumbo al Mundial de Qatar 2022. La selección peruana y chilena pelean fecha a fecha un puesto entre los equipos que estarán en la próxima cita mundialista. Recordemos que la blanquirroja se ubica en el puesto 5 con 17 puntos, mientras que la roja está en el sexto lugar con 16 unidades. Todo muy apretado, esto ha llevado a muchos a pensar que solo una de estas escuadras podría llegar a Qatar, y eso ha sido un tema de debate en los medios deportivos del país ureño. En ese sentido, los periodistas de ESPN Chile consideran que el fixture que le queda a la selección peruana es mucho más accesible que el de los dirigidos por Martín Lazarte. Va a ser muy difícil sacar 9 puntos nosotros, porque la penúltima fecha es con Brasil y Uruguay en Montevideo con Perú. Para mí es un triangular entre Perú, Chile y Uruguay por el repechaje, así que va a ser complicado, fueron los comentarios de los periodistas chilenos. Además son conscientes de que la selección peruana ha tenido un año de menos a más, y que la mano de Ricardo Gareca como estratega fue extraordinaria en los últimos meses, y es que a inicios de este 2021, la bicolor estaba prácticamente sin chances de ir al mundial Qatar 2022. Sin embargo, tras una serie de buenos resultados que se dieron a mediados de año en adelante, las chances mundialistas se reanudaron y están nuevamente vivas. En ese sentido es que no solo los más conocedores del medio, sino también internacionales, consideran que Perú tiene un mejor camino que la roja para afrontar lo que resta de las clasificatorias sudamericanas. Antes de continuar te invito a ver el video de la Lazio que quiera a Gianluca Lapadula como suplente del campeón de la Eurocopa Ciro Inmobile. Además, agregaron las cuatro fechas que le quedan a Chile en las clasificatorias, o sea, le toca jugar con dos clasificados como Brasil y Argentina, con uno que está peleándola como Uruguay y con un rival que siempre ha sido eterno como Bolivia. En el camino a Rusia 2018, la selección chilena pierde la posibilidad ante Bolivia. Comentaron, de todos Chile tiene el peor fixture, Perú tiene que ir a Colombia y se saca puntos en Barranquilla, lo complica. Luego recibe a Ecuador que ya está clasificado, después tiene que ir a Montevideo y termina con un Paraguay que ya estaría eliminado. Finalizaron y sentenciaron los reconocidos chilenos de ESPN con Jorge Gómez a la cabeza. Recordemos que en los últimos dos partidos, los dirigidos por Ricardo Gareca consiguieron seis puntos y treparon al quinto lugar de la tabla de posiciones. Consiguieron dos triunfos, uno ante Bolivia en Lima y otro ante Venezuela en Caracas, por lo que estos resultados han puesto a la blanquirroja en una situación expectante para pelear un cupo a la próxima cita mundialista en Qatar 2022. Sin embargo, los cuatro partidos que le quedan por disputar a la bicolor serán más que desafiantes y complicados. Perú visitará a Colombia en Barranquilla a finales de enero. Luego recibirá una probablemente calificada Ecuador en el Estadio Nacional en febrero. En marzo se definirá todo. Los dirigidos por el Tigre visitarán a Uruguay en el Estadio Centenario de Montevideo y finalizarán ante Paraguay en la capital peruana. Sobre el papel, los duelos más complicados serían ante Colombia y Uruguay por el factor altura-visita, pero está además demostrado que en las clasificatorias sudamericanas cada partido es una historia distinta y se tiene que tomar con pinzas. ¿Y tú qué opinas? ¿Consideras que la bicolor tiene un fixture más accesible que el de la selección chilena rumbo a Qatar 2022? Si quieres conocer a qué jugador de la Liga 1 no le ofrecieron un mejor contrato pese a que su gol fue elegido el mejor del año 2021, te leemos en los comentarios. Dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.